Hola, ¿qué tal? En par minutos vamos a hablar del Deportivo Pereira. El Deportivo Pereira que va a ser presentado en este día 16 del mes de enero y que tiene varias novedades, por no decir muchas. Se fueron 21 jugadores finalmente de la plantilla del equipo que hoy dirige Leónel Álvarez y empezaron a llegar algunos jugadores y a dar golpes de opinión sobre la mesa de parte de los directivos del conjunto del Deportivo Pereira. El primer golpe de opinión fue la traída del técnico Leónel Álvarez, que muchos equipos lo han querido tener en el fútbol colombiano, que de alguna u otra manera no había podido llegar a un acuerdo para formar parte de sus equipos, que habían dicho que se había vuelto un problema contratar a Leónel, pues bien Deportivo Pereira lo contrató. Y después empezó a traer jugadores que la gente ha aplaudido sobremanera y que seguramente le van a aportar mucho al funcionamiento del equipo de Leónel. Hablamos de Juan David Ríos, hablamos de Carlos Darwin Quintero y hablamos fundamentalmente de Fabergí. Después han ido llegando otros jugadores que han ido reforzando la plantilla y que han ido armando un grupo. Un grupo que luciera cojo en algunas situaciones, sobre todo en el número de jugadores y en la cantidad de jugadores por puesto que tiene que tener un equipo para afrontar la liga, llámese como se llame. Lo cierto es que hoy Deportivo Pereira sigue buscando jugadores y se dice que en la presentación del equipo van a haber algunas sorpresas para contar con los jugadores que pueden formar parte del equipo del Deportivo Pereira, nuevos jugadores para la temporada de 2024. Lo cierto es que hoy Deportivo Pereira tiene un equipo con un técnico y con una plantilla que tiene que cumplir el primer objetivo que es clasificarse a los ocho y clasificarse tranquilo, no por Adán el puesto nueve, diez, penando para clasificar de octavo. No, el Pereira tendrá que clasificar entre los cuatro primeros y después los cuadrangulares dictarán sentencia. Pero hay una buena plantilla, los directivos han dado golpes de opinión y el técnico tendrá que responder ahora con lo que le trajeron, que se supone que es lo que él pidió.